Amor, Don Ivane Amor, Don Ivane Eurón, Cuberotti, que bien te veo Si, hoy dentro de la gravedad me encuentro estupendamente Y como está el de voz, José Mari Don Ivane Ostras maestro, como tienes el agudo La tertulia de Begoña La forman viejos mocheros Que antes vestían mil rayas Y ahora pantalón maquero Fieles a las mil vainadas Y a su cita del poteo Donde con gran afición Repasan el cancionero Dos gardenias para ti Desde Machina a los Panchos Tú me acostumbraste Los forofos del bolero A todas esas cosas No hay romanza que no sepa Los eternos zarzueleros Hace tiempo que vengo hasta ayer Y no sé al que vengo Acordeonistas Ilustres, letristas y atabaneros Gitarristas y requintos Y airosos bandereteros La tertulia de Begoña Es tertulia de entre amigos Que disfrutan su afición Mientras toman unos vinos En los temas musicales Todos son viejos mocheros Pero al ver una chaval Se vuelven viejos mocheros Amigos, os habéis percatado Que mientras criticamos No hablamos mal de nadie La tertulia de Begoña La forman viejos mocheros Que antes viajaban en trole Y ahora viajan en el metro Tienes alas mil vainadas Como buenos chiquiteros Después de tres o más poderes Entonan el cancionero México, México Que la opereta al que lleve A pueblos hay todoterreno Que los ritmos cantan tanto Que paso dobles toreros A potes de granalloro ¡Olé! Hay cantantes taberneros Tonos y acordes tasqueros Y evocan Maite tú Cuando en Vasco hay amor A Luis Mariano En homenaje a Cubero El maestro Y el ruiseñor La tertulia de Begoña La tertulia de Begoña Es tertulia de entre amigos Que disfrutan su afición Mientras toman unos vinos En los temas musicales En los temas musicales Todos son viejos borcheros Mientras toman unos vinos En los temas musicales Que disfrutan su afición Mientras toman unos vinos En los temas musicales En los temas musicales Todos son viejos borcheros Además de ser la peña Del maestro José María ¡José María! ¡Juberón! ¡Para estar en el cielo! ¡Para estar en el cielo!